Esta mañana ha tenido lugar en el Ayuntamiento de Morar Zarzal... ...la presentación de la octava edición de las Jornadas de Montaña... ...la convención más importante de la Comunidad de Madrid. Las potencias tendrán lugar los días 22, 23, 29 y 30 de noviembre... ...a las 8 de la tarde en el Centro Cultural de la localidad... ...donde también se sorteara material de montaña para los asistentes. La presentación ha corrido a cargo del alpinista y vecino de Morar Zarzal... ...Carlos Soria, quien ha destacado la participación... ...de los mejores alpinistas actuales. Las jornadas incluyen cuatro conferencias a cargo de Miguel Ángel Gallego... ...Sebastián Álvaro, Berta Martín y Juan Vallejo. Como siempre hemos buscado a gente muy interesante... ...que todavía no ha estado aquí, muy, muy interesante. Os lo voy a contar un poco. El primero que va a dar su disertación es Miguel Ángel Gallego. El murciano, que le llamamos nosotros, es un gran personaje. Un gran personaje. Habla por los codos, eso sí, prepararos. Pero tiene muchísimas cosas que contar. Ahora se le ve un poquito gordito, pero no os fíéis de eso... ...porque siempre ha estado gordito y siempre ha sido un alpinista con un brazo bestial. Y luego va a estar, pues fijaros, Sebastián Álvaro. Sebastián Álvaro también es otro gran personaje. Es un divulgador de la montaña, como no ha habido otro en España, no cabe duda. Porque de él fue la idea del filo del imposible. Ha hecho cosas con la televisión bastante importantes y las sigue haciendo. Ahora está tras las huellas de Sackleton. Y luego Berta Martín, como siempre, en nuestras jornadas. Quizá no sea el tanto por ciento que hacen en la política, que le vamos a hacer. Pero siempre hay una mujer, por supuesto. Y por lo menos una mujer. Y Berta es maravillosa. Berta, yo coincidí hace poco en Oviedo, en una semana de Oviedo, el año pasado. Y estuve hablando con ella y con su hija. Tiene una hija pequeña. Ha sido campeona de España de escalada de bloque. Ha ganado cantidad de premios por la escalada de bloque. Es una cosa que no tiene demasiado que ver con el alpinismo. Pero ella lleva la montaña y el aire libre y el deporte en la cabeza. Tenemos a Juan Vallejo. Juan Vallejo también es vasco. Este será más cortito, como son los vascos tal hablando. Pero vaya alpinista, vaya alpinista. Él pertenece ahora mismo a la cordada, posiblemente la mejor cordada del mundo. Que es Iñurrategui, Zabalza y él. Y nos va a contar sus experiencias cuando hicieron una ruta nueva en el Langa Parvá. Carlos Soria, a sus 75 años, ya se está preparando el siguiente desafío. Ascender a la montaña del Kachenjunga, situada en la parte oriental de Nepal, a 8.598 metros.